Vale Voy para allá Muevete lento Ahora me dice lento, ¿saben? Tiene una mujer ¿Vas a grabar? Si? Hey muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva partida de LoL en este caso con Snyder Hola chicos, ¿cómo están? Si tu ves Snyder que a mi se me van acabando los videos Voy a grabar Si, como que me bajan mucho ¿Le veo cuerpo a la de hoy? Creo que si, creo que me voy a fijar los gráficos como los tengo Ah, los tengo bien Todo en bajo, ¿sabes? Bueno, bueno, bueno Que la echaron a la vi, macho Eh, la agarramos de medio, la agarramos de medio ¿Media? En medio, en medio, digo Hola Hombre, luna de sangre Eh, mucha gente aquí Eh, 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 eh No, 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 yo no Yo no, yo no Tranquila gente, tranquila No, me la quito No ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me cago en el puto macho A menos que muchas por llegar Creo que Kindred está abajo todavía En Nether En la selva Acá, 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 acá La tengo, la tengo, la tengo Está acá, está acá, está acá Dale En Nether, por el otro lado Dale Me voy por el otro lado Dale No Hasta a ti vas a estar, macho Sí, macho Eh, no sé si sigue grabando Porque me va un poquito La yao No sé si te está grabando Ahí estamos Ahí estamos Ahi estamos Ahi estamos Ahi estamos Ahi estamos Ahi estamos Ahi estamos Hey Nether, me falta Niada de Senza Voy Último golpe Ahí está Tiene la misma runa que yo el tipo, eh Copión ¡Vamooos! No, no, no No empiece con la puta que los parió Siempre Family friendly, por favor Ah, perdón, señores Que se han tenido Un buen nacimiento Que este canal Ahora es family friendly Exacto Chingas Te dije Family friendly ¿Y eso no es family friendly? No No sé lo que ibas a decir Pero no me robes El minion, me cago en ti, no, por favor Ay, macho, me van a ¿En serio me van a sacar todos los tentáculos, macho? ¿Qué haces? Alma de cántaro Che, y el... Fue... Fue... Fue coso, macho Que no, que no tiene support ¡Salud! A mí que se pelearon cuando estaban escondiendo campeón Uy, hablando de pelearse, mira quién está aquí ¡Garraa, snaggy eh! ¿Qué pasó? Mira que tengo que vaquear, eh ¿Qué pasó con ese nene? Ojo nene Tengo que vaquear Cuando dije tengo que vaquear, hablé de una necesidad, no de una posibilidad, eh Voy a vaquear ¡Eh, eh, eh! Mira, llegué a los 800 monedas, macho No sé cómo, pero llegué Es que lo que me preocupa es que como el otro puede ayudarle por si yo lo agarro o alguna cosa de esas, eso es lo que me preocupa Eh, te agarran a ellos a ti, no tú a ellos No, pero es que a este lo... ¿Te agarró? ¡Uff! ¿Ves? Este farolcito Sí Él puede llevarse a alguien, a su compañero Eso es lo que a mí me preocupa No me preocupa otra cosa como tal Tengo chamarada yo, eh Hola, mi negro, que te trajiste al otro Espera, espera, no, que no se me vayan ¡Ah, la tengo! Me la maté de pedo, macho No sé cuánto la vida Ay, que lo sabe usar, que lo porde todo Yo pienso que lo están haciendo a propósito, ¿sabes? Ese huevón, esa taradez que acaba de hacer el tipo Te corrió un poquito la mirilla, señor Luna de sangre Che, todas las skins que sacan de luna de sangre son hermosas Sí Sí Sigue le pegando a los minions, zarado, que vas a perder torre Al tipo, macho Ahora le aparece un tentáculo de atrás Eh, ¿por dónde te fuiste tú? Ah, mira, muy bien Pues felicitate Yo es que te espero, eh Acabas de hacer como el Twitter Voy pa' allá Sí, ven, ven ¡Ven, ven! Es que me estoy cargando la primera ¡Cabas de la torre! Che, está haciendo una partida buena, eh Que nuestros compañeros no haganle una tontería, por el amor de Dios Y que Kinder no me venga por acá Kinder sorpresa Ah, venga Ah, bueno, ¿no? Mirad, ¿eh? Eso... sí que es faro Se me cago en mana ¡Uepa! Sal, 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 sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí Que... Que coge esa... Tengo ulti Adoro, no, no, no Ah, que no se le pega al... ¡Me cago en...! ¡Vení! ¡Oh! ¡Piñata! 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 ¡Eh, eh, eh! ¡Oh, fuck! Bueno, 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 bueno ¡No, no, no, no! Tranquilos, gente, tranquilos, gente, tranquilos, 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 tranquilos Relaja, raraja, macho Se les está haciendo... eh 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 auu Tranquilo tíjale tranquila tranquila belloza tranquila tranquilo eh a matarme niños macho Gracias Triss ¡NO! ...que pasó acá porque hay tres personas acá ¿no se? Tenemos una FK, ¿no? ¿Cómo me la quisieron poner ahí, macho? Voy para allá ¿Me parece a mí o los huevones te tienen miedo, macho? Mira, la vi como se está poniendo Bueno, 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 lo vi, se la cargaron ¡Corre, Vin! ¡Otra juez! Voy para allá, Snyder, ya estoy Bueno, eso de ya estar, si me responde bien esto, sería mejor ¡Ay, qué es! ¡Es mentira, ese era mío! ¡Jajaja! ¿Cómo vamos, perro? ¡Ay, ese es lo dejo, macho! Che, como que le falta un personaje a ellos, ¿no? No, es que hay uno que... Este debería estar desde hace rato acá, pero como no vino Pues la cago Ahora sí ¿Qué pasó, perro? Muy alzado, muy alzado ¡Pues toma! Para que se desanime un ratico No seas así, Snyder Mala gente, chaval Para que se desanime Una calucecita Continúa O, hola, o, o, o hicieron mal cuando estaban eligiendo campeones O yo no he hecho el espacio Si ese no sale de ahí adentro Le tenemos un nido a las torretas Tu, 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 tu ¿Verdad? Vamos a esperar a Minion, farmamos un ratito Lo podrías ir bajiendo Tendría que... ¿Deberías? Debería No tengo maná, ¿eh? Hola ¡Tentáculo, tentáculo, tentáculo! No sé Bueno Ay, casi Esto acá Esto acá Me voy a comprar unas botitas No tenía maná para pegar el salto, macho Compré la espadita y listo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos No Va, sal de ahí y la vamos Ya sin maná, ¿no? Ya no necesito Ya no necesito Lo que farmé y... Ya, ya, yo ya llego Va, va, va Ha quedado una vez El tentáculo me deja bien expuesto, ¿eh? O sea No pueden meterme en un arbusto, tranquilo, macho Un poquito El Jarvan se va a ir a Mid Porque veo que no hay nadie en Mid Este tipo va a seguir acá custodiando la torreta Creo Ah, no, se trajo al... Al JG 80 390 400 Listo Ya tengo bastante... Uepa Che, mi personaje como que va por el carril que le place, ¿sabes? Con mis tentáculos, no, hijos de perra, no No... Se te va por JG Ah, no, que te vienes los tres Ve a la torreta, ve a la torreta, ve a la torreta Nether, Nether, que están los tres Oh, tenía flash Pégale No... Ah, casi Ay Tenía flash Donde no hubiera tenido, baila No me podían hacer nada Ah Ay, macho ¿Cómo puede ser esto? Déjame pasar, negro Puto Ve pa' la torre, ve pa' la torre Voy, 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 voy Corre, la maos, corre ¿Eh? ¿Qué acaba de hacer? No te la juegues No te la juegues No te la juegues Sí, me parece a mí Ya tanto, vamos a comer un poquito de... Me jude la habilidad este Que poludo... ¡Aaaaaaah! 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 ¡Ah! Están ahí en el... Están ahí en el arbusto, sí ¡Es Nether! ¡Poder! ¡No, es meter! ¡Sol, sol, sol, sol! ¡Racha sangrienta! Bueno, ¿sabes qué? Lo bueno es que ahora salimos los dos juntos, macho. Ah, la vi se lo cargué. No, se lo cargué, y se lo cargué. ¡Pum! Golpe, y adiós. ¿Ves? Nice. Nice to meet. Acá, 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 acá. Van haciendo el, el, it's aeraldo. Tuve prote... No, no. Vamos todos, vamos todos juntos. Asesinato, doble enemigo. Mentáculos. Fuida navas por este. No, se te puede, se te puede, se te puede Tranquilo, 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 fiera, tranquilo Vamos Ah, pero la vi murió Ven, 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 la voz, ven, ven, ven Ven ya, ven ya, ven ya Si, si, voy, voy Dale, dale, no, no, de una vez a esto Pero mira que viene el Shagon de brazo Nada, se lo ganan, se lo ganan, se lo ganan, se lo ganan A esto, a esto, a esto, a esto, no, de una vez Dale ahí, dale ahí, sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí, que ya vi llego Mira tú, vete ahí, vete ahí, vete ahí ¿Qué pasó? ¿Por qué se reseteó? Se me movió Vete, vi, vete, y la joy, no, vete Corranlos, corran todos, no Vamos, y la joy, cógelo, cógelo Así te maten, así te maten, no importa Vamos, vamos, vamos La torreta de nuestro lado, ¿va bien? ¿Va a morir? No sé, macho, yo no sé ni qué pasó ahí, macho ¿Qué haces tú ahí arriba? Dale, dale ¿Dónde largo al chico, macho? A mí Se van a tirar el tope Uh, le vino el support Tampoco ni que tu, gancho, quien sabe que tu hubiera Vente, mid, macho Eso, aquí Todo es El baile Uy, creo que me la jugué Esa acá ¿Vendó tan heraldo? Bien, 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 bien Tiendan ese heraldo Hostia Pobre Garen Quitanle minions Ya, alcanza a golpearles y les deja la torre a mitad, creo Uy, que alcanza a golpear un golpe en la del todo centro Uy, porra chicos, detrás, corre, corre Y la joy, y la joy, vete, vete, vete No, y la joy, y la joy, y la joy Y ya es jugársela mucho Uy, uu, uu ¿No tengo una mana eh? Mira, otro, garen Vergan Hace la IGG Y voy por el segundo ¿Qué vamos a hacer? Ahí está Eh, 3, 4, 10 eh, 10 asistencias me marqué, soy su par, papu Mira, una cosa No, no hay Guau, es que van a venir No, 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 no vienen, no vienen, faltan 2 El 3 está ocupado arriba, el raise está acá, así que no ¿Están con JG ustedes? No Pero ya yo me lo hago easy Yo lo he quitado un montón de vida Vamos para nuestra línea Y listo Vamos a subir esos Minions El tipo este no se lo está jugando Vamos que los Minions vayan primero ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! Un poquito duro el Garen ¡Corre! ¡Corre! Eh, estoy yendo por donde ande, estoy yendo por donde ande Estoy yendo por donde ande Acá no habla Tristan, quieta, que les está haciendo Tristan No, 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 solo protege la moda No, no, no te la juegues, no te la juegues, solo protege Creo que sí, al cambio salir salgo con pila de tormenta Sí, salgo con pila de tormenta Vámonos Eh, esto por acá No, esto por acá y esto por acá Vámonos El tipo este como que se la juega Este debemos que encargarnos un poquito del que viene siendo... ¿Qué se llama esto? Voy ¡Ah, no! ¡Jiji! El Garen solo, macho ¡Uy, ese Garen es el que le va a llover, macho! ¡Ah, se la bajó! Puedo creer que se vaya a escapar, macho, eh ¡Hijo de puta! ¡Por acá! ¡Qué cuidado que estoy! ¡No! ¡Hijo de perra! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡El Racer! ¡Racer! 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 Lo que le quito, que vergas! ¡Déjame, déjame, déjamelo! ¡Déjamelo, déjamelo! ¡Déjamelo, déjamelo! ¡Gracias! ¡Ven para esta línea! ¡Ven, ven, ven! ¡Vámonos! ¡No, no, quédate! ¡Ya que yo acá con la... ...con la vi puedo! ¡Vamos! Creo que nos la estamos jugando un poquito, creo No, ya toco ¡Que no! ¡Que no! ¿Quién decía que no? ¡Vete de ahí! ¡Vete de ahí! ¡Qué partida tensa, macho! ¡Les va el Garen! Y ADC hay que proteger ¡Ve ADC, ve ADC, ve ADC! ¡No, no, no! ¡Garen, Garen! ¡Garen, Garen! ¡Garen! ¡La concha de tu hermana! ¿Qué haces? Bueno, Family Friendly no era... Hasta recién era Family Friendly, macho ¡Esto era jugado! ¡Pero qué se da jugado! ¡Voy! ¿Qué pasó? Guarda con mil, macho A la Katrina la está partiendo en dos Voy, voy, voy La partió Ya tú te lo partes de él, creo Espero, no sé Uy, no, 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 no Garen, Garen, dale, 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 dale No importa que me quita la kill Vámonos, vámonos, ya, ya, ya No importa que me quite la kill, dice el tipo Acá, tarado, no te pongas a bailar ¿Se puso a bailar? Es que nos marcamos el exterminio, dale Yo estoy apurando a DC Apuré a DC No, 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 no 3, 2, 1, baja Creo que te la estás jugando No, 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 déjame una más Uno muerto El mío explota, ay, no Tenía uno, uno de ellos tenía robo de vida Porque la barrita de vida iba y venía Iba y venía Sí Se regeneró Que esa No pasa nada ¿Cómo son de paz? Tengo más vida y creo que más ataque Obtienes 50% De tu daño de ataque básico como daño de ataque adicional Más 71 de daño de ataque Eh, para salvar vidas Al recibir el daño 400.800 de daño según el nivel Un lapso de 5 segundos Ay, macho, a ver, vamos a ver ¿Qué podemos planificar por acá? ¿Cuánto de daño? Tengo No, tenemos que Yo voy a ir top 33 de daño de ataque ¿Tú? 3, 2 Tengo que ir a DC Que se la tiran ¿Y cómo se la va a tirar? Dios mío La que le va a caer A esa torretita, macho Pobrecita No, es que ni a pedo le ayudo No, 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 no No, yo soy bueno No Me maltrate Me viene chiquita Me maltratan mal Porque es una bestia, macho Voy para allá, voy para allá Oh, la madre ¿Te lo afanó? Ahí lo mató ¿Bueno? Sí, lo partió Sí, lo partió Sí, yo Si tú puedes hablar de mí O sea, tipo Está más muerta que Martin Abandonico Padre abandonico, macho Me viene el Garen, ¿no? Si, espera que me voy a recortar en el busto Yo lo conozco No Bueno, bueno, me encanta Piñata Piñata ¿Qué piñata? ¿Qué piñata? ¿A nadie le preocupa este inhibidor o qué? Dale, 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 dale Tú dale, eso sigue lejando que Bueno, ya no, no Retirada, 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 retirada Te dije, retirada ¿Pero qué te dije, retirada? ¡Ay! Bueno Creo que mi retirada No lió para él, para nada Mis palabras no sonhorables para él Pobrecita ¿Qué sabe, man? ¿Qué sabe? ¿Por qué no le hacen caso a uno que tiene maestría, macho? ¿Por qué no le hacen caso a uno que tiene maestría? Ala, me la puse en todos los dientes Ay, macho Eh Vamos, esos niños Vamos, esos niños Terminen mi trabajo, macho Hay que terminen tu trabajo Le veo crudas Sí, la vice la estás jugando mucho, ¿no? Y el Garen de ahí también Y el Garen va de rematador Matador, matao ¿Qué, acá no habían dos personas? Sí, tus compañeros muertos, macho Ríndeles honor Y un culto de aprobación, macho Oye, no te la estás jugando todo Solito ahí Y que quedamos dos, ¿sneedres, eh? Tampoco Yo no huyo Yo me retiro para volver más fuerte Tampoco Yo soy una bestia parda Que le van a volver papilla Lo sé que no lo voy a contradecir, eh Bueno, vamos a bajarnos a la torreta Pero ya Ven aquí Tú aquí Ven aquí Cabrón Cabronazo Triple campeón Eh 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 ¿Dónde ha estado el otro, macho? Yo pidiéndole ayuda Qué degenerado, macho Eso es Me mataste Joputa Pero vayan a ayudar a la Vi No le alcanzan las patitas, macho Mira Son todos unos tarados, macho ¿Qué hace la Vi? Ya sé Ve tú sola, si quieres, macho Uy, ahí va la Tristana ¿Se dan cuenta dónde están los enemigos, no? Bueno Una pelea ahí, encarnizada ¿Qué? El Garen haciendo el custodio de este amor ¡Hola, Tolkien! ¿Derebiste? ¿Derebiste? ¡Derebiste! 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 matenlos a todos, como que me quedo solo hace garen, hace garen, hace garen, hace garen, bocake, bocake, bocake ya, el individuo, el individuo el otro lado está bien, que me hace ilusión no, con uno basta para ganar ah, que se termina al ataque que se termina, neider, que se termina bueno, nada, así que espero que les haya gustado chicos, dengan su like y su comentario